Estábamos preocupados los comunicadores en este país. A finales de marzo de este año y luego de tres años de litigio, Sergio Aguayo obtuvo un fallo definitivo a su favor ante una demanda por daño moral de Moreira, aquel exgobernador, que pedía una indemnización de 10 millones de pesos. Un juez civil falló contra el investigador Sergio Aguayo en la contrademanda que interpuso tras ser acusado por daño moral por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Pero al final, empate. El juez fue cambiado y en este 2009, 2019, perdón, después de tres años de litigio, ambas demandas fueron desechadas. Y él dice que perdiendo ganó porque pues tuvo más prestigio, porque le fue mejor y no tuvo que desembolsar nada. Pero daño Aguayo. No, no. ¿Sí? No. Él dijo, y lo podemos recoger, cuatrocientos mil pesos más o menos me he gastado en este juicio. Ah, bueno. Y no ganó nada, por eso dice perdí. Ganó simpatía, apoyo de nuestra parte. Es un hombre honesto, chambeador, y que siempre está picando a ver de dónde sale Puz. Pero de todas maneras, fue una gran cosa que el concepto moral lo haya tomado Moreira. Defendió la parte moral, Moreira. Uno de los hombres más desprestigiados de este país. Pero no solo desprestigiados en sí, sino que fue arropado por el sexenio anterior de una manera descarada. Y entonces la parte moral para Moreira, se dice que también Rubén, su hermano, pero de eso no consta como del propio Humberto. En un momento supimos de unas deudas tremendas que quedaron en el estado de Coahuila y también de una varita mágica, o más bien fue una llamada mágica que se hizo a España cuando lo tenían allá detenido. Y después de esta llamada, regresó hasta en avión de lujo, ¿no? Avión especial. Creo que allá en España sigue vigente. La investigación. Pero está detenida. Areli Gómez fue la procuradora que dijo qué hay con este señor. Y pues había sido no solo presidente del PRI, sino el hombre que se encargó de la campaña presidencial de... ¿Cómo se llama? Peña. Peña. Uno que se divorció. Sí, de una que se divorció también de él. Pero ella ya lo suyo y él lo suyo siempre tienen. Nunca falta un roto para una descocida. Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa para reflexionar sobre la importancia que tiene su ejercicio para el desarrollo democrático, garantía del correcto ejercicio de los derechos humanos y pugnar el esclarecimiento de los crímenes y protección y salvaguarda de los periodistas en todo el territorio nacional. Pues aquí ya hablamos de uno que estuvo demandado. Sergio Aguay. Sí. Sí. Y ahora hay un pleito entre el periodismo y el presidente actual que no sabemos hasta dónde va a llegar porque hay acusaciones, pues, que duelen. También no han llegado a la demanda, pero de todas maneras. Además, protestan los periodistas que les llamen fifís y hasta los morenistas que están en el Congreso y que no les gusta que les llamen así. Bueno, pues, a ver cuándo deja de haber esa confrontación. Se basa López Obrador en esta certidumbre. El primero de julio perdieron. Traten de asumir esa situación. Son perdidosos del primero de junio. Tenían 76, él dice 70, pero son 76 años en el poder. Perdieron el primero de julio. Resígnense. Porque todo el enfrentamiento es porque perdieron el primero de julio. Así de sencillo. Y no se avienen a esta situación. ¿Los periodistas? También ellos. Me refiero a los que se le enfrentan. No a los que hacen unas excelentes preguntas y que son dignas de ser contestadas con el mismo respeto. No. Muchos que le pican la cresta y les dice perdieron, resígnense. Pero lo malo es que ahora cualquier crítica es tomada como ataque. Así es. Sí. Si no te gusta algo, ya. Sí. Se descalifican. Se ha ido aumentando esa zona de los fifíces y de los neoliberales. Y ahí tienen a gente que ni jamás fue neoliberal ni fue. Pero nada más dices algo y vas para allá. Y vuelven y lo mandan a ese grupo. Bueno, hoy hay una queja. Dice alguien, ni siquiera están discutiendo lo que yo digo. Si no discuten a alguien lo que opina sobre lo que yo digo. Yo creo que sí debería haber respeto. Aunque le pisquen la cresta. Ese es el presidente. Es que con el cambio de régimen nadie está totalmente asentado. Y entonces cualquier señalamiento para un lado o para el otro se va a tomar a mal, por supuesto. Están los fifís que cada vez sí crecen y crecen y crecen más, como dicen. Y también están los chairos. Y el caso es que entre un término y el otro no dejan en paz el asunto. Pero el presidente debe estar. Debe estar por encima de todo eso. Es que empezando porque ningún núcleo del país, ninguno, ni los intelectuales, ni los técnicos, ninguno debe recibir sobrenombres por educación. Así es. Cajamanes, ¿no? ¿Cuál? Ninguno. Lo que dijo el presidente, que todos los días los críticos de su administración salen con la cantaleta de disminuir las previsiones de crecimiento del país. Los tecnócratas corruptos y conservadores están muy molestos. Y han agarrado esa cantaleta de que se va a creer el crecimiento como si ellos hubieran alcanzado mucho crecimiento en 36 años. Todos los días ahora salen con eso. Es lo único que él debe estar muy por encima de críticas y demás y de cuestionamientos de cualquier clase. Una máxima autoridad digamos que no hace caso. Hay voceros que hacen caso de esto y se enfrentan y dicen no es cierto y demás, pero él debe estar arriba, arriba. Hay un refrán mexicano muy sabroso que dice yo soy como el amor de madre. No hago caso de fregaderas. Lo dice más folclóricamente. Y pues así debe ser. Así debe ser. Con todo y el folclor. Sí, claro.